10 dólares a 6.30, que era el cambio oficial que le daban a la gente que importaba comida y medicamentos, por ejemplo. Eran 63 bolívares, con eso te comprabas un pollo regulado o dos cafés regulados. Pero 10 dólares al cambio paralelo, que era 800 bolívares, es decir, 8.000 bolívares, con eso te comprabas un mercado para todo un mes, para una persona, un boleto de avión nacional, o un kilo de langosta en un restaurante de lujo. O sea, estamos en 2015, 2016, tenías la tasa paralela a 1.089, cuando la normal, la oficial, estaba en 6.algo. Entonces, 100.000 dólares, por ejemplo, por 6.30, si te los daban a 6.30... 60.000. Era, tú tienes que pagar 100.000 dólares, tú tienes que pagar 630.000 bolívares al Banco Central. Pero si tú vendías esos 100.000 dólares, a la tasa paralela, que era 1.089, en febrero del 2016... ¿Cuánto te ganabas? Te ganabas, es que no sé ni cuánto es esto, 108.000.900.000... No puede ser 108.000.000 dólares. No puede ser 108.000.000. Claro, porque estamos hablando de 6.30, 1.000 por dólar. Malvisión. Si te dan 100.000 dólares. Eso es mucha plata. Te podrías meter un 100.000.000 de dólares. Y esto es... A medias, en un episodio cambiario, restrictivo y poco libre, económicamente. Poco libre, económicamente. ¿Vamos a hablar de...? Cadivi, de la Comisión de Administración... Comisión Nacional de Administración de Divisas. O sea, prácticamente un organismo que hicieron para que la gente en el país no pudiese manejar divisas de manera libre. Claro, un control cambiario, ¿no? ¿Por qué queremos hablar de este tema? Porque hay gente que no sabe qué fue Cadivi o qué significó. Porque resulta que Cadivi existió desde 2003 a 2014. Pero luego se cambiaron los nombres. O sea, fue una persona que se cambió muchos nombres. Cadivi agarró y fue muchas veces a que le cambiaran el nombre en la cédula. Pero así haciendo en la misma verga. Una institución trans. Pero de los trans malos. ¿Nosotros podemos decir eso? No sé. Bueno, no sé. ¿Por qué no podemos decir eso? No sé. ¿Por qué no podemos decir eso? No sé. ¿Cuál es el punto de este video? De este podcast. Creo que estamos respondiendo a que ahorita otra vez está como que el Maduro está volviendo a mencionar esas palabras que nos dieron tanto miedo antes. Que generan tantos traspos traumáticos como control, guerra económica, el dólar criminal, las mafias mayameras. Eso es como que ya va. Tenías dos años en que usted no lo mencionaba, señor Maduro. Desde el 2018. Todo el mundo, incluso hay momentos donde él decía, no, porque estamos dejando que el dólar, que la vaina. Y es como, ¿por qué ahora ese cambio de un rato para otro en el que está satanizando el dólar otra vez? Y es algo obvio que ha pasado en las últimas semanas, desde el noviembre hasta estas semanas que llevamos de diciembre, ha subido mucho el dólar paralelo, ¿no? El día que estamos grabando, hoy es martes 13 de diciembre, esto va a salir una semana después. Una semana después, así que capaz. O el dólar subió o bajó, no sabemos. Pero seguro pasó una vaina. O sea, el punto es que volvió esa incertidumbre, esa como coño, ¿qué va a pasar? Estos últimos meses fueron como que ocho o nueve meses en el que... Mira, desde octubre del 2021, más o menos, como por ocho meses, hasta que hubo el pico en agosto cuando hicimos el programa con Henkel, el dólar estaba más o menos estable entre cuatro y cinco bolívares. O sea, el dólar no cambiaba. Pero la cosa era que el dólar paralelo y el del Banco Central siempre estaban como amiguitos, pues. Incluso, a veces te salía mejor... Bueno, no sé si en un momento el Banco Central lo estuvo encima del paralelo. Creo que no, pero estaban muy, muy parejos. O sea, no había una diferencia real. O sea, era algo como que no te tenías que preocupar mucho si tenías bolívares en la cuenta. Ajá. Porque valía lo mismo mañana. Valía lo mismo. O sea, seguro perdías una estupidez, pero no era como que, Dios, tengo que pasar los bolívares obligados porque voy a perder mucha plata. Claro. Eso no estaba pasando. Entonces, ahorita está pasando de nuevo porque hay una diferencia entre, a veces, tres, cuatro bolívares entre el paralelo y la tasa oficial. Bueno, algo que me pasó es que, bueno, yo estaba acostumbrada a usar la tarjeta internacional. ¿Por qué? Porque el peo de cambiar a Bolívar, no sé qué, yo no quería. Y estos días pagué el servicio de internet y, vamos a suponer, debía 20 dólares y me cobraron 40. Porque lo cobraron a la tasa, que no es la oficial. Entonces, me cobran más dólares. Pero no fue 40. No fue el doble porque no está el doble. O sea, no está 10, 20. O sea, literalmente, yo debía 28 dólares y me cobraron 48. O sea, 20 dólares más. 20 dólares más. O sea, que la diferencia ese día estaba muy, muy heavy. Yo no sé. Estaba casi 12, 18. Yo no sé qué pasó, pero cuando yo vi cuánto, o sea, yo obviamente revisé el banco, 48. Y yo, marico, ¿qué te pasa? Claro. O sea, el punto es que ahora hay que andar pendiente cómo se paga, cuánto se paga, cuándo está el cambio. Otra vez. Otra vez. Y eso era, va el coño, mi mes. Cuando se nos había ya casi que olvidado ese trauma, volvemos al trauma. Pero tenemos la memoria a corto plazo hecha mierda. Sí, porque nosotros estábamos viendo, averiguando y ahorita le vamos a decir, todas las tasas que hubo desde el 2003 hasta hoy. Nosotros hicimos ese trabajo de investigación. Sí, nos sentábamos y en cada momento que leíamos, nos echábamos un crítico, como que mierda, ¿te acordáis de esto? O coño. Yo no me acordaba. No podíamos, por ejemplo, desde el 2015. En 2013 empieza la crisis severa. Se muere Chávez. Empieza la recesión económica. Se muere Chávez. Van los precios del petróleo. Pero en 2015 empieza la hiperinflación. Sí, la hiper. ¿Se acuerdan de la hiper? Ajá. Ay, seguro hay muchas personas porque... Empieza candela, ¿viste? Hasta el 2020. Hasta varico chimbo, porque recuerdo que cuando... O sea, hubo un momento en mi vida en el que yo tenía que leer noticias todo el tiempo y hacer un reporte diario. Entonces yo, evidentemente, estaba pendiente de cuándo íbamos a dejar de estar en hiperinflación. Y eso fue hace nada. Pero creo que... Hace como un año y piquito. Fue hace nada que debemos estar de ahí, pero yo creo que fue hace un merguero. Sí, sí, fue hace nada. Igual tenemos una de las inflaciones más altas de la región, que es como 200% anual. Todavía es altísima, pero ya dejamos de tener ese 200.000 o 2 millones por... Sí, era absurdo. Era una cosa absurda y la razón era... O sea, en lugar de aumentar tanto los precios en la calle, como pasaron las hiperinflaciones de otros países, aquí lo que aumentaba era el dólar. Porque la gente lo que iba a comprar, en vez de ir a comprar bienes o servicios, y no cambiaban los precios tanto así, lo que cambiaba era el dólar. El dólar subía todos los días y subía muchísimo. Subía exageradamente. Tipo, me pagan bolívares ahorita, ¿cómo hago para cambiarlos a dólares? Antes de esa misma hora, el día que viene, porque probablemente esté más caro. Incluso, recuerdo cuando yo tenía un chamo que siempre me cambiaba los dólares, me cambiaba los dólares a bolívares. Y ese que el monitor dólar tenía como un corte. Había un corte a la una de la tarde y había un corte a no sé cuánto. Donde lo actualizaban. Y él me decía, coño, ¿te parece que te cambia más tarde? Porque seguramente va a subir. Va a subir. Entonces no te conviene. Y yo, ok. Y era como que qué horas que eso fue hace nada. Esperar a las horas para que supieras que se iba a devolver la moneda. Y qué es lo que iba a gastar, cuánto no... Y ahora volvió ese estrés. Me parece chimo, pero entonces nosotros hicimos... No a ese nivel, pero se está volviendo. Sí, es como tenemos el PTSD otra vez. Y puede ser que vuelva. O sea, no sabemos hasta qué punto va a empeorar o van a volver las políticas, la narrativa de lo que hacía antes el gobierno, ¿no? Porque algo que habíamos dicho mucho era que la narrativa del gobierno estaba cambiando, se estaba alejando burda de la parte socialista, del control de cambio, de esas cosas. Sí, de los controles económicos centrales. Y era como que ahora está volviendo y eso nos dice otra cosa. Uno, el cambio que hicieron donde abrazaron al dólar fue solamente supervivencia. En ningún momento creyeron en eso. Y todavía los cambios que se tienen que hacer en la cúpula del gobierno, porque ya sabemos, y si no lo saben se los voy a decir. Hay como dos grupos predominantes dentro del chavismo, que está la parte del maduro y la parte como más dogmática, más que eran como que el grupo de Chávez que vamos a ponerle la cabeza a Diosdado. O sea, son dos. Uno es más dogmático, otro es, entre comillas, más pragmático. Y al parecer, los de base lograron que cambie la narrativa oficial. O sea, en este momento lo estoy diciendo porque acaba de cambiarse un poco, pero llama la atención de que, uno, vamos a ponerle aquí el link del hilo que hizo nuestro querido Omar Zambrano explicando de manera técnica y económica lo que pasó. Porque evidentemente... Sí, le vamos a poner el link en la descripción. Sí, le vamos a poner el link en la descripción porque siento que fue una muy buena manera de explicarlo. Pero Maduro es el que lo está anunciando. Exacto. Exacto, o sea, that's fucked up porque antes él no tenía esa narrativa. Y entonces, obviamente, hay grupos de presión dentro del chavismo. Y obviamente eso responde a un cambio económico que no es político. O sea, es súper económico de que no se puede mantener. En el hilo de Omar lo pueden ver. Pero también tiene que ver con el discurso político porque tú estás cambiando ya la narrativa. Claro. Entonces, hay que esperar. Yo no soy una persona, o sea, no quiero opinar cuando los hechos todavía están como desenvolviéndose. Aparte que estamos a finales de año. Y seguro hacen un anuncio porque si algo les gusta es anunciar algo el 29 de diciembre. Sí, y cuando nadie está para regular. O el 30, exacto. Cuando tengamos otro plan y anuncian una medida económica que probablemente, esperemos no sea control de cambio, pero siempre está ese temor de que pueda existir. Sí. ¿Y qué van a hacer? Y uno se queda jodido. Se queda jodido. Aparte de que final de año es momento en el que la gente, la verdad, no está parando mucho de política. Y principios del año siempre pasa algo. O sea, el primer trimestre de todos los años en Venezuela usualmente está la expectativa de que pase algo políticamente. Entre enero y febrero usualmente estábamos viendo, era cuando anunciaban los tipos de la devaluación de Bolívar. Se espera como en febrero. Y el dólar. Sí, porque hicimos una tablita. O en enero, cuando lo anunciaban. Bueno, aquí nosotros para que vean que trabajamos. Y yo recuerdo que siempre la gente en diciembre decía, van a devaluar. Viene una devaluación. Seguro viene. Y la gente le empezaba a adivinar. Esta semana seguro haya devaluación. Y pasaba. Y le evaluaban. Siempre eran finales de diciembre y principios de enero. Qué chimbo, marico, que te dan ese coñazo en diciembre. Pero algo que me llamó la atención mientras estábamos investigando es que no nos acordábamos. Era como que qué bolas que estuvo eso. Todos los que hubo. O sea, tuvo tantas. Cadivi tuvo tantos nombres. Hubo tantos tipos de cambios. Pero ojo. Hubo cuatro momentos en los que había tipos de cambios. O sea. Hubo cuatro tipos de cambios en un momento. Y era como que wow. Pero antes de ir con todos esos nombres y todas esas cosas. Vamos a dejar que alguien muy especial explique qué era Cadivi. Vamos a poner este video. Cadivi. Vamos a darle un aplauso a la gente de Cadivi. No se les olvide lo que es Cadivi. Hay gente que no sabe. Todavía la Comisión de Administración de Divisas. Todo dólar que el Banco Central vaya a venderle a algún venezolano debe estar primero sustentado en una necesidad real. que si para importar alimentos, medicamentos, bienes, artículos necesarios, según una lista, prioridad para la alimentación del pueblo, las medicinas y los bienes esenciales. Ese es nuestro presidente intergaláctico, inmortal. Y como sea que se le llamaban a nuestro querido comandante que nos explicó. Bueno, nos explicaba por qué existió Cadivi en un principio, ¿no? Para que las reservas internacionales no se las llevaran. Eso era la principal razón y nos dice para qué es destinado para importaciones de comida, de alimentos, incluso de telecomunicaciones, del parque automotriz, ese tipo de cosas. Sí, aparte su narrativa siempre era como que yo te voy a dar la plata para que tú invertas en el país y haces cosas buenas en el país porque tenías que rendirle cuenta al estado de cuántos dólares tú tenías y cuántos dólares tú estás adquiriendo a esa tasa preferencial. Porque evidentemente era mucho más barato pedirlo por Cadivio, pedirlo por cualquier nombre de estos raros que tú tienes que llevar una carpeta o lo que sea y justificar para que los querías que comprarlo al paralelo porque era extremadamente caro y ahí estaba el chanchullo. Pero eso no existía en esa época, en el 2003. No, en el 2003 se acaba de crear. En el 2003 Chávez dice, mira, se están llevando los dólares de las reservas internacionales porque están comprando los dólares y se los están llevando para otros países. Entonces yo voy a poner un control de cambio para que los dólares se queden en Venezuela porque los dólares son del pueblo. Entonces no queremos que las reservas internacionales se vayan. ¿Cómo están las reservas internacionales en el 2003 y cómo están en el 2022? Es el dato interesante. En el 2003 tenemos reservas internacionales en 21.000 millones y en el 2022 están en 10.300 millones. Bueno, tenés la mitad. Entonces tienes la mitad después de todo el control de cambio de más o menos cuantos años hubo, del 2003 a 2018 que se quitó la ley. 15 años. Se derogó la ley de ilícitos cambios. 15 años, ¿no? 15 años. 15 años. Y lo más bajo que llegó a estar fue en el 2015. Fue... No, en el 2020. Más bajo histórico 6.300 millones. De 21.000 millones que era cuando tomó esa medida, ¿no? Entonces para que veamos que la medida no ha funcionado. Creo que eso fue una... Pero eso fue una fuente oficial porque nosotros pusimos... No, no, no. Esto es Banco Central de Venezuela. Bueno, es fuente oficial porque cuando tú buscas... Porque aparte que para buscar esa fuente... Pero encontramos unos que decían que estaban en 4.000. Otros que decían que 5.000. La verdad ahorita no tenemos porque Venezuela es un país que no tiene cifras oficiales. Exacto. Y luego tuvimos todos estos nombres de Cadivi. Todos estos... Vamos a ver los seudónimos. Los seudónimos. Los distintos nombres para la misma persona. De Cadivi. Tuvimos. Era como Jesús, Dios y el Espíritu Santo. ¿Cómo fue que dijiste ahorita? Eran los tres, pero la misma cosa. Dijiste ahorita que en Ricardo, ¿y qué coño? Parecen todos nombres de DJ. Totalmente parecen nombres de DJ. Son nombres de DJ. Imagínense. Cadivi. DJ Cadivi. Sidme. Sí, Kat. Entonces... Cinco X. Mira, si Maddy es tanto nombre de DJ, yo me imagino estar... De DJ Maracucho. No sé si de Maracucho. DJ Simadi. Totalmente. Imagínense eso. Este es el más DJ. DJ Dipro. Dipro. Dipro es tan marico. Dipro featuring Dicom. Y la última, que es la que tenemos ahorita, que ya no tiene nombre de DJ, como que se retiró. Sí. Que es la mesa de cambio. Que uno puede ir... Que yo todavía no entendí bien... Se lo compras al banco. Se lo compras a tu banco si sea privado o público. Bueno, pero that's fucked up. Igual. No, bueno, porque ese ya es cambio libre. Eso pasa así en todos lados. El cambio oficial, pues. Ok. Que tú se lo cambies al banco. Pero ahora no te sirve una mierda porque vas a cambiarlo y te van a dar a Banco Central y entonces vos no querés que te de tan poquito. No, el problema es que no los hay. Porque tú puedes comprar Banco Central y es mejor que comprar el paralelo porque está más bajo. Ah, verdad. Perdón. Y tuvimos muchas, ¿cómo se llama esto? Muchos convenios cambiarios. ¿Qué es un convenio cambiario? Bueno, eran como distintas maneras de ellos hacerla. O sea, la ley existía, pero los convenios cambiarios iban modificándose de acuerdo a las necesidades. Ok. Entonces, al principio, a los viajeros les daban, por ejemplo, 5 mil dólares de viaje y 3 mil de internet, que eran 8 mil anuales. ¿Qué vamos a contarlo? Si era, incluso si, creo que si eras mayor de edad. Si no, corrijan. Sí, si eras mayor de edad. Porque nosotros estábamos muy chiquitos. Te daban 8 mil dólares para tú gastar. Entonces, tú solo comprabas al Estado, los dólares, porque no podías comprar dólares a ninguna otra persona. Y tenías como el derecho de tener esos 8 mil dólares anuales. Sí, 3 mil de compras de internet y 5 mil para viajar. Imagínense tener una tarjetita. Solo si viajabas podías comprar estos dólares. Claro, tenías que viajar y esto después lo contamos, pero una de las cosas que se denunció mucho era que cuando empezó el beta de Cadivi, que la corrupción, que después lo explicamos, es que estigmatizaban como al que estaba más abajo en la cadena, que eran los raspacupos. Claro. Que la gente decía, coño, qué bolas, que tú estás gastando esa plata, que te doy el Estado y tú solo estás vendiendo a otra persona. Claro que la gente, ¿qué es lo que hacía la gente? Fingía el viaje. O sea, si iban de viaje para Panamá o para Aruba, para un lugar cerca de Venezuela, que un pasaje saliera barato. Iban, raspaban el cupo, es decir, pagaban, sí, compraban 5 mil dólares a alguien, pasaban la tarjeta. Esos lugares se quedaban que si el 20% y tú te traías de vuelta. Tu plata. En vez de 5 mil, te traías 4 mil, supongo, o un pelín menos. Más las compras de internet, que todo el mundo compraba vainas en Amazon y tal. Que también lo que hacías era que la gente vendía los cupos. Y te traías esos reales. Que yo recuerdo, y eso sí lo tengo muy presente, creo que fue en 2013 o 2014, que ya cuando el cupo era 300 dólares, porque me acuerdo que, mire, imagínense. Sí, sí, bajó a 3 mil el viaje y 400 el cupo de internet. Exacto, imagínate pasar, y después creo que lo bajaron a 300 porque recuerdo muy bien, yo metí en Amazon con la tarjeta de mi mamá, viendo qué coño me podía comprar. Esos son 300 dólares en Amazon. Sí, y en 2015 bajó a 700 el cupo de viaje, 700 todo. ¿Qué vas a hacer? ¿Para dónde te vas a ir vos con 700 dólares? Esa es la única pregunta. Pero el punto es que ahora, pensando como que de a para atrás, es como que qué bolas, que tú tenías un límite para gastar. O sea, si no tenías plata, vos tenés que ver cuánto te da el Estado porque vos podés salir del país o cuánto podés comprar en moneda extranjera. Y algo además importante es que solo podías gastarlo si tenías tarjeta de crédito. Ah, exacto. O sea, era como para un grupo muy específico. O sea, para comprar por internet necesitabas tarjeta de crédito. No, pero igual tú, pero que en esos tiempos podías pasar la tarjeta de crédito venezolana en Amazon. Claro, porque podías pagar en dólares. Claro, pero yo solo quiero que lo sepan porque ya ahorita es tremendo peo. O sea, yo ahorita no hago como esa conexión de qué bolas, qué hace nada. Yo pude agarrar una tarjeta de crédito que me daba BOD y yo la podía pasar. Ahorita no existe. Creo que mi primer viaje que yo hice solo a Estados Unidos fue como en 2013. Y yo me llevé mi tarjeta del provincial y la pasé allá. O sea, la pasabas. La tarjeta era venezolana allá y te cobraba en dólares. Como aquí cuando usáis la de afuera. Al cambio oficial. Como aquí las que usáis de afuera. Entonces, Cadivi tuvo todos estos nombres y todos estos cambios. Que cuando empezó Cadivi, ¿qué decir? Y estos eran los convenios, que me preguntabas los convenios. Ajá, que no sé si dijimos lo de la ley de ilícitos cambiarios. Que prácticamente sea ilegal, señor, que usted tuviese dólares. Sí, claro, claro. Tú no podías tener dólares en la calle, te metes en prensa. O sea, Cadivi salió en 2003 y la ley de ilícitos cambiaron también. Sí, era ilegal pagar con dólares. Era ilegal todo eso. Y tenía que estar aprobado previamente por el Estado. Que ahora que lo pienso, qué bolas que eso pasó. Qué bolas que de verdad había esa restricción y la gente lo veía normal. Porque, ay, te estoy redistribuyendo los dólares. Claro que no. Hubo muchos tramoyes alrededor de esos que después le vamos a ver. Igual pueden irse armando dinero. Aquí tenemos parte del texto. Esto lo creo que lo pusiste tú. Dos años después de la creación de Cadivi, es decir, en 2005. Ah, no, fue en 2003, perdón. Se promulgó la ley de ilícitos cambiarios que sustituyó la ley de régimen cambiario en 1995. Entonces, ¿cuáles fueron las tasas? Yo creo que esto es una parte interesantísima. Porque estábamos viendo, nos metimos en la página del Banco Central y descargamos las tasas de 1997 hasta el 2015. Y después buscamos la de paralelo en otro lado, obviamente. Y ver la diferencia, cómo fue aumentando el paralelo a partir del 2011, 2012. Pero ¿sabes lo que me llama a mí la atención? Es que yo me pongo a pensar en 2015, 2014. Que, marico, yo ya en ese momento tengo memoria y me acuerdo muy bien de mi vida. Yo no siento que tenga conciencia de dólares. ¿Sí me explico? O sea, yo no me estoy imaginando ir a un lugar y pensar cuánto es el cambio en dólares. Yo no me acuerdo. Porque no existía eso. Porque los precios estaban en bolívares. Claro, verdad. No había nada en dólares hasta 2018 que quitan la ley de ilícitos cambiarios. Verdad, marico. Y que después vino el apagón que todo el mundo empezó a cambiar de dólares. Exacto, y el apagón es marzo de 2019. Marzo de 2019, claro. Antes de eso nadie pagaba en dólares. Pero me parece loco que en 2015, aún así, el bolívar estaba en la mierda. Yo tuve mi primer trabajo, soldo mínimo, propina X, y yo podía pagar la compra de mi casa del mes. Y podía pagarme la universidad. O sea, la compra del mercado. El mercado. Bueno, que estábamos viendo un video de la BBC. Que quedó loco. Ojalá hubiese grabado a Ricardo cuando vio eso. Qué loco. Porque decía que había cuatro tipos de cambios en ese entonces. Y ya vamos a ir para atrás hasta 2003 y empezamos a ver todos los tipos de cambios. Pero esa vez había cuatro tipos de cambios. 630, 12, 200 y 800. Entonces dice, 10 dólares a 630, que era el cambio oficial que le daban a la gente que importaba comida y medicamentos, por ejemplo. Eran 63 bolívares. Con eso te comprabas un pollo regulado. O dos cafés regulados. Pero 10 dólares al cambio paralelo, que era 800 bolívares. Es decir, 8000 bolívares. Con eso te comprabas un mercado para todo un mes. Para una persona. Un boleto de avión nacional. O un kilo de langosta en un restaurante de lujo. De lujo, marico. O sea, que me acuerdo esa época. 10 dólares. En la que cuando te enviaban remesas, la gente de afuera lo que decía, ay, sí, te doy 20 dólares y con 20 dólares se hacía fiesta. Una gente tenía, era plata con 20 dolitas. Y ahorita no jodas, no te compras ni una Coca-Cola. Bueno, sí te compras una Coca-Cola, pero ¿qué te compras ahorita con 20 dólares algo chill? Nada, dos bolsas en el mercado. No, pero podés, bueno, delivery. Pan, jamón y queso. O te compras un delivery McDonald's. Sí. 12 dólares McDonald's. Entonces, vamos a 7 de febrero del 2003. Empieza el control de cambio de Cadivi a 1.600 bolívares por un dólar. Recordemos que no había, no eran los 1.600 bolívares de ahorita. Estamos hablando de 14 ceros atrás. Quiero que sepan que cuando... Maduro le quitó 11 ceros y Chávez le quitó 3 ceros a la moneda. Sí, quiero que sepan que cuando Ricardo estaba escribiendo esto, él me decía, pero ¿cuál bolívares? Y yo, Ricardo, yo en este momento no me acuerdo. Yo no sé cuántas veces... Este es el bolívares de toda la vida. Nos quitaron los ceros, yo no sé. Claro, claro. Esto en el 2003 son los bolívares... Chile. ...que existían antes de las monedas de un bolívares y dos bolívares de nuestros papás y nuestros abuelos, ¿no? ¿2000 qué? Ah, 2003. Ah, bueno, yo era una baby, marica. Sí, sí, yo tenía, ¿qué? 12 años. Yo no todavía, yo no sé cuándo años tenía. Yo no tenía ni putidad de esto. 13 de febrero de 2004, un año después, pasa de 1.600 a 1.920. Es decir, la devaluación es como de 300 bolívares. Ya tiene un año. Ya tiene un año. Después, 2005. Pasa a 2.150 bolívares por un dólar. Y empezamos a ver la tasa paralela en 2.740. Ya, no es tanto. El 4 de febrero del 2005. Lo vamos escribiendo aquí. Sí, ya aquí en 2005 se mantuvo hasta el 2008 que se devalúa el bolívar. Se le quita 3-0 y es el bolívar fuerte. Claro, que cuando empieza el don bolívar fuerte que llevaban a los carajitos de los colegios para el banco. Bueno, no sé, a mí me hicieron eso. Ah, no sé. En mi colegio yo estaba, marico, estaba en como cuarto grado. 2008 me estaba graduando el colegio. No, yo no. Yo estaba en primaria todavía, creo. Sí. En fin, yo no me acuerdo dónde estaba. El punto es que... Tenías 10 años. Claro, tú naciste en el 98. Estaba en primaria, 97. Yo estaba en primaria y recuerdo que fue alguien del banco... Y vi que tengo hasta la cartuchera. Era Verde, que decía Banco Central, que te explicaba cómo era el bolívar fuerte y por qué existía la devaluación. Y me acuerdo que solamente hay dos sedes del Banco Central en Venezuela. Están la de Maracaibo y la de aquí. Y a nosotros como que llegó gente de allá y nos fuimos a visitar esa vaina y todo. En el Maracaibo. ¿Y fuiste al edificio? ¿Vos nunca habéis entrado al Banco Central? No. Sí, yo entré a Banco Central allá. Ah, pero no sabía. Yo de aquí no he entrado, lo he visto por fuera. No, yo sí he entrado, estaba en el centro. Bueno, en 2008 se quitan los tres ceros de la moneda. Se hace el bolívar fuerte. Entonces pasa, en vez de 2150, pasa a 2,15 bolívares. Y tenías una tasa paralela de 5.33. Aquí estamos viendo que ya es dos veces. La tasa paralela supera en 100% a la oficial. Luego en el 2010, estamos hablando de dos años después, enero de 2010, se devalúa a 260. 260 y otro tipo de cambio que era 4.30. El 260 era importaciones a sector público, remesas, estudiantes, embajadas. Me acuerdo. Y el 4.30 era importaciones a consumos en el exterior, sector comercio, telecomunicaciones, construcción y ventas por internet. Si lo pones como en la narrativa del gobierno, tienes el bolívar más barato para cosas humanitarias. Para la comida, la importación. Para las cosas humanitarias. Y el más caro te lo ponían al sector que quería importar. Y listo. Y la tasa paralela era 6.30. Que no era tanta diferencia. Era el triple de la más barata. Sí, pero no era tanta. No era tanta. Pero para ese momento era mucho. Era un verguero. I remember. Y... En el 2010. Tomando en cuenta que también muchos de estos dólares... Este dólar preferencial se los daban a gente muy específica para que puedan hacer... Sí, para que importara. Para que importara a ciertas personas privilegiadas. Y para hacer tramoya. Y el 7 de enero del 2011 se pasa a un cambio que es de 4.30 nada más. Y la paralela... A 8. 8.60. Es decir, sigue al doble en el 2011. Luego el 15 de febrero del 2013, un mes antes de la muerte oficial de Chávez... Se devalúa de 4.30 a 6.30. Que me acuerdo que eso fue un peo. Que todo el mundo empezó a echarle... No, que Maduro, que la vaina. Porque en ese momento Maduro era presidente interino. Sí, claro. Y era un peo. Yo recuerdo que ahí empezó... Cuando debía ser el presidente de la Asamblea Nacional. Ajá. Y era presidente. Creo que era Diosdado. Qué loco, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y Maduro era vicepresidente. Sí, vice. Él no era canciller. Él era vicepresidente. Él era canciller. No, pero en ese momento era vicepresidente. ¿Era vicepresidente? Sí. Más que tú sepas. Qué loco que era la misma ley que trató de poner Guaidó porque era el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Era la misma ley? Claro, ¿no veis? Que era la ley que se supone que tenía que haber aplicado. Y no la aplicaron. Y no la aplicaron, sino que vino Chávez y dijo Maduro es mi sucesor en vez del presidente de la Asamblea Nacional para que la gente no agarrara a... Sí, ellos hicieron una vaina ilegal. A Diosdado. Una tramoya. Pero aquí empieza a verse la diferencia entre el paralelo y la oficial. Aquí el paralelo, el 15 de febrero del 2013, o en febrero del 2013, era 22 bolívares. Un verguero. Cuando era 6.30 la oficial. Y aquí empezamos a ver año por año. 2014. Aquí vemos lo absurdo. Aquí empezamos con lo absurdo de Venezuela, donde sabíamos, o cualquier economista sabía que íbamos a llegar a una hiper. Que era 2014. Aquí empieza la recesión económica también, en el 2013. Y empiezan a bajar los precios del petróleo, ¿no? Finales de 2014. En 2014. No me acuerdo, pero yo sé que fue al principio del periodo de Maduro. O sea, fue como en lo primero. Madurito, Madurito. Maduro presidente y bajó los precios del petróleo y la gente, ¡ay, Dios! Entonces, en febrero de 2014, la paralela estaba en 86. ¿Qué podemos decir? Aquí mucha gente dice, no, que esto, que todo fue culpa de Maduro, porque aquí vemos en números cómo fue que la economía empezó a empeorar por Maduro, pero no es por Maduro. Es porque no tenía esa inyección de petrodólares en la economía y ya todo ese parapeto. Pero bajan las importaciones y vienen todas las consecuencias de Chávez. Claro, es que todo de Chávez tenía la plata suficiente para que todo ese modelo y ese sistema económico de mierda sirviera o que no se colapsara el país. Claro, ¿cuál es el origen de esa crisis hiperinflacionaria? Que como caen las importaciones, no hay suficiente demanda en el país, o sea, no hay suficiente producción de alimentos. Oferta, no hay oferta suficiente. Entonces empezó a haber escasez y ahí es cuando empieza a haber una inflación horrible porque cuando hay escasez la gente paga más por el mismo producto, entonces suben los precios. Esa es la lógica del mercado. Cuando empieza la escasez en el 2014, empieza a haber el control de precios de casi todos los productos de primera necesidad. Ya con Chávez existían controles de precios a la leche, al aceite, a la harina, pero empieza a haber las colas duras entre 2014 y 2015. Las colas de horas y horas y horas por productos regulados, que la gente empezaba a hacer cola cuando ni siquiera sabía qué iba a comprar. Claro, y empezó la vaina de los bachaqueros. Y empezaron los bachaqueros. 2003 o 2014. Que empezaron a satanizar los bachaqueros. Sí. Que yo siempre he tenido esa, no la teoría, pero mi posición era de que eso no es culpa de los bachaqueros, es un coño de la madre. No, porque es una consecuencia. Exacto, siempre va a haber. ¿Sabes qué existía en Alemania cuando el comunismo? Imagínate. O sea, cuando tú creas un mercado paralelo, o sea, un mercado como que tú lo restringes, va a haber un mercado paralelo. O sea, se va a crear. Entonces, esos bachaqueros en su momento lo que hacían era venderte el precio de su tiempo, porque ellos sí hacían la cola. Claro. Entonces, vos en vez de hacer la cola lo pagabas más caro. Entonces, empieza a haber este problema de la escasez, los precios caros. Empieza a haber la fiscalización a empresas, les quitaban los, decían que estaban poniendo un precio muy costoso, estaban poniéndole el precio paralelo, por eso todo era muy caro, bla, 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 bla. Pero ellos no podían comprar la tasa oficial. ¿Un 2015? Un panadero tiene que guiarse por el paralelo porque él no puede comprar tasa a bancos centrales, por ejemplo. Que vamos a decir ahorita, porque seguro empieza otra vez el beta este del control de cambio y la vaina paralela. Y va a haber gente que va a empezar a echarle paz a los comercios. Ya las hay. Como que, ¿qué bolas? ¿Qué bolas? No, esta es la economía y no es una economía friendly con ninguna persona que tenga un emprendimiento o que tenga una empresa o que tenga un kiosco ni siquiera. Entonces, en febrero de 2014 tenemos la tasa paralela en 86. En el 2015... Recuerden, elecciones de la Asamblea Nacional. En el 30 de diciembre de 2015, ya después de la Asamblea Nacional. La tasa oficial 6.30 todavía. La tasa paralela 910. Aquí es cuando pasó este video de la BBC. El tipo decía, hay cuatro tipos de cambio en Venezuela. El de 6.30, el de 12, que era como el de... Que era destinado para otra cosa. Como el de 12 era para otra cosa. El de 200 era como subastas. Creo que era el Cibadi. Sí, 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 sí. Y el 800 era el paralelo. En este caso llegó a 910. En enero de 2015 llegó a 984. Y en febrero del 2015... 2016. 2016 bajó a... No, chico, leíste primero. A 1089, subió a 1089, exacto. Ajá. Y ahora vemos... Aquí empieza como subir, 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 hasta números what the fuck. Números súper locos. O sea, unos números loquísimos, mientras la tasa oficial todavía estaba anclada a algo que no representaba absolutamente nada de lo que estaba pasando en el país. Entonces, imagínense a esas pocas personas que le daban un dólar preferencial y lo vendían al mercado negro. Ojo. Coño, marico, a un cambio absurdo. Ojo, y les dieron menos. O sea, en esta época se dio mucho menos de dinero el Banco Central a los privados. Recuerda que se estaba leyendo todo el dinero que les daban a los privados. En esta época, en el 2015, comienza a bajar. Y llegó un momento que le dieron que sí 200 millones al año. Cuando les llegaron a dar hasta 13 mil en un cuatrimestre. 13 mil millones. Al sector privado que importaba. O sea, no todo el sector privado se robaba los reales. O sea, había gente que hacía empresas de maletín y decía, bueno, dame un millón de dólares para yo traer, qué sé yo, chupetas. Y al final, esas chupetas las podían dejar pudriéndose en un container porque el negocio era que te dieran el millón de dólares a tasa Banco Central, a tasa 6.30, y tú lo fueras a vender al paralelo a casi mil veces más el valor. Mil veces más, incluso. O sea, era una cantidad absurda de plata. O sea, estamos en 2015, 2016, tenías la tasa paralela a mil ochenta y nueve cuando la normal, la oficial, estaba en 6.algo. Entonces, 100 mil dólares, por ejemplo, por 6.30, si te los daban a 6.30... 60 mil. Era, tú tienes que pagar 100 mil dólares, tú tienes que pagar 6.30 mil bolívares al Banco Central. Pero si tú vendías esos 100 mil dólares a la tasa paralela, que era 1.089 en febrero del 2016. ¿Cuándo te ganabas? Te ganabas, es que no sé ni cuánto es esto, 108 millones 900... No puede ser 108 millones. 900 mil dólares. No puede ser 108 millones. Claro, porque estamos hablando de 6.30 mil por dólar. ¡Maldición! Si te daban 100 mil dólares. Eso es mucha plata. Te podías meter un 100 millones de dólares. O sea, quiero que sepan que estamos leyendo aquí y todavía no estamos asombrando de la cantidad de plata en la tramoya que tenías con Kavibi. Écolecoá. Entonces, era un negocio... Ya el negocio no era importar, sino cambiar de oficial a dólares. Claro, porque aquí estamos hablando que le dista al empresario privado, pero las empresas privadas necesitaban hacer eso. Porque tenían que importar. Algunas cosas importan. La materia prima. O sea, tenía que... El sorgo, el trigo... Y aparte, que las empresas más o menos grandes tenían un control estricto con el Estado. O sea, de verdad, ríndeme cuentas con cuánta plata tú me estás pidiendo, cuánta plata vas a gastar. Y Venezuela era muy dependiente de las importaciones. A pesar de que existía una empresa privada que con el tiempo también, esto tiene que ver mucho con el aparato productivo, se destruyó, se expropiaron empresas importantísimas de producción de comida. Y las dejaron ahí. Esa es una historia que en la mayoría se sabe, pero hay que volver a recordarlo. Porque algo que estoy viendo últimamente, que me da rabia, quiero que lo sepan, que cuando uno trata de diferenciar ahorita el madurismo con el chavismo, muchas personas piensan que estamos desligando la responsabilidad que tiene Chávez en todo esto. Y absolutamente no. O sea, Chávez puso la semilla y la regó hasta que los resultados son los que tenemos ahorita. Eso es porque te cayeron encima, ¿verdad? Es porque me cayeron encima y me da rechera. Cuando puso un video donde... Me da rechera. Que esto era diferente al chavismo. Sí. En cierta parte es diferente. Es diferente, no está Chávez encima. En fin, para que sepan. Ajá. 2017. Tasa paralela. Febrero de 2017. Un año después de la de 1089, está en 4.000... 4.329. Después, un año después, 2018, que no fue hace tanto. Marico, miren esto. Marico, la diferencia es estúpida. De 4.300 a... 214.655. O sea, ¡guau! ¿Cuándo fue que le derogaron esa vaina? ¿En 2019? 2018. Bueno, aquí se empieza... Aquí se derogó. Como que saben algo... Ya, ya. Y... No, ya vaya. Pero se deroga el 2 de agosto del 2018. O sea, que aquí todavía seguía. Es Maduro. Ese mismo mes, Maduro sube el salario mínimo como... Lo ancla el petro. Empieza todo el peo del petro. Ah, claro. Entonces, ese anclaje es un subidón horrible. Y todo el mundo dijo, va a subir demasiado el dólar, bla, 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 bla. Y sí pasó, porque en agosto del 2018, en febrero fue 214.000. En agosto del 2018 fue 3.527.230 el precio del dólar. O sea, eso fue en meses. En muy pocos meses. Seis meses después. ¿Después de qué? De que derogaron todo eso. Había muchas denuncias de la corrupción de Cadivi. Porque pensaron, ¿no? Que la empresa es de maletín. ¿Qué son empresas de maletín? En inglés son shell companies. ¿Verdad? Se llama shell companies. Es que literalmente tú creas una empresa en papel. Que tú lo puedes hacer en demasiadas partes del mundo. Pero la empresa no tiene un lugar... No existe. O sea, no existe. No hay ni una oficina. Físicamente no existe. No hay empleado. No haces nada con la empresa. Simplemente la empresa está constituida en algún lado. Tienes una cuenta bancaria, pero no existe físicamente. Lo haces por apropiarte una plata. O sea, uno de los principales escándalos es eso. Que la gente empezó a denunciar. Incluso dentro del gobierno fue que, mira, this is happening. Esto está pasando. Hay mucho peo. Entonces viene Maduro. Elimina a Cadivi. E incluso le dice al dueño, al militar que estaba en la cabeza de Cadivi. Que duró como 7, 8 años ahí encima. Que ahorita no recuerdo el nombre. Pero ese carajo se desapareció y lo pusieron como, no sé, en una embajada en Latinoamérica. Y empezó a decir como que, mira, vamos a investigar qué fue lo que pasó con toda la plata. Porque la plata que se dio a empresas desde Cadivi fueron unos 51 mil millones de dólares. O sea, y es lo que ellos dicen. ¿Cuál es eso? La de cuando Maduro empezó a, que dijo que iba a investigar Cadivi, que Rafael Ramírez les dio. No, era menos. 51 mil fue lo que manejó Chávez con el Fonden. Ah, no papi, era 45 mil millones. 40 y pico, exacto. Era 40 y tanto que Maduro admitió. Pero Jordani admitió que eran como 100 mil millones en el 2013. Entre 2008 y 2013 nada más. Pero, aquí tenemos agosto entonces de 2018, en 3 millones 500 mil el dólar. Ahí viene la segunda devaluación de los 5 ceros. Recuerdan que Maduro cambió al Bolívar soberano. Ah, pero eso fue hace poco. Eso fue 2018. Ah, ya me acuerdo. El otro Bolívar era, no sé cuál Bolívar, el Bolívar mamarrúamente soberano. ¿Y otra vez cuando le quitó los ceros? Que fue 2020. 2020. Imagínense esto. Cualquier persona que no es venezolana debe estar y que... ¿Qué es esto? Bueno, los argentinos nos entienden. Pero, míralo, mira cuánto cambió el dólar. Después de la devaluación de los 5 ceros, que fue en agosto de 2018, la tasa paralela pasó de 3 millones 527 mil 230. En teoría, si le quitas 5 ceros, es 35 con 27. En septiembre del 2018, la tasa era 98. No vale, 86. Ah, no, mentira, sí. Sí, sí, 98. En octubre del 2018, era 240, ya sin los 5 ceros. En noviembre del 2018, era 406. En diciembre, era 730. Ya en enero del 2019, otra vez ya están en los miles. Era 3.334 bolívares por dólar. Y al diciembre, antes de la pandemia, termina en 54.000. Diciembre del 2019, 54.702. En fin, mucho numerito. Yo sé que es mucho número. Mucho número y hay que sumarle mucho cero para entender cuánto cuesta un dólar por bolívar. Entonces, después de todo este trayecto, que ha sido probablemente muy largo, y si lo escucharon, les pedimos disculpas por la tortura. Es que yo creo que es necesario que vean los números. Uno tiene que entender la magnitud. Es que cuando tú nos... O sea, a pesar de que nosotros lo vivimos, cuando pasas otra vez la historia, y lo estás viendo con una óptica como un poco más externa, porque ya pasaron años, lo único que responde es como que qué bolas que esto es tan absurdo. Qué bolas que hubo tanto dinero que llegó, tanto dinero que se robaron, tanto dinero que nunca se investigó. Porque cuando Maduro, con lo que estaba diciendo, Maduro cierra Cadive, dije, mira, esto ya no existe, ya no lo voy a hacer. Empezó con el Petro y toda otra tramoya. Se mandó a investigar. Dijo, como, aquí hay alguien dentro de funcionarios que hicieron e incluso... Sí, vamos a ponerles el video para que usted mismo lo vea. Sí, aquí está el video de Maduro. Yo voy a nombrar una comisión presidencial especial. Voy a convocar diputados y diputadas a esta comisión presidencial. Voy a convocar peritos, auditores. Para que se establezcan los mecanismos de robo que hubo directamente a los dólares de la república a través de Cadive y de Cigme. Pero ya en el 2013, que es cuando Maduro asume, él empieza con este sistema de subastas. Por eso había dos y hasta tres cambios oficiales. Y que uno se cansa. ¿Por qué no ponen eso en librilla? Entonces era como 6.30 para importación de alimentos, pero 11.30 era la subasta. Entonces estaba entre 11 y 20. Yo nunca entendí eso en la subasta. ¿Por qué voy a subastar dólares? ¿Y quién da más? Porque las empresas privadas... Si tú importabas forros de celulares, no podías a 6.30, pero ibas al banco y subastabas. ¿Qué quiere decir eso? Tú ofrecías. El banco subasta. Ya empezamos a 11.30. Entonces tú quieres ofrecer a 12. Ah, bueno, pero esto... Te lo podían dar a ti a 12. Pero si alguien ofrecía 20, se lo podían dar a esa persona a 20. Lo que sí tengo entendido es que lo mantenía como sistema... Se llamaba a dos bandas. No hay que entender lo técnico, sino que entender que era otro sistema oficial, que era legal. Y luego ya esto pasó en el 2013, 2014. Hubo... Mira cuántos convenios cambiarios. El 22 fue el 2013. El 25 fue el 2014. En el 26 fue en febrero del 2014. El 27, en marzo del 2014, que era SICAT-2. En abril del 2014, era el convenio 28, SICAT-2, operaciones de menudeo. Había que solicitar premios al BCB. Llegó a 33 convenios cambiarios. ¿Vos pensás que volvamos a eso? Y la primera cotización fue de 770. ¿Vos pensás que volvamos a eso? Honestamente, no lo creo. No creo que le convenga al gobierno. A menos que suba los precios del petróleo y empiece a aumentar la producción petrolera y le empiece a entrar más plata y a controlar todo desde... Y cuando les levanten las sanciones. De forma... Sí, exacto. Porque tal... ¿Sabéis que hay algo que a mí me daba miedo? Yo creo que eso puede estar pasando. No, pero sabéis algo que me daba mucho miedo. O sea, miedo no, sino como que coño, ojalá no pase rápido. Es que yo decía, coño, yo sé que todo el mundo criticaba mucho las sanciones porque hay cosas que sí hay como... Hay impacto, ¿no? Pero... ¿En qué? En la reducción de la producción petrolera. No, en las sanciones en las generales. Porque las individuales... A PDVSA. A PDVSA, específicamente, por la parte de la gasolina, el gasoil, no sé qué, esas cosas, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando estaban las... que se empezaron a hacer colas aquí en Caracas, que fue en plena pandemia, que empezaron a enviar gasolina, que sí dirán, marico. Mucha gente decía como que, marico, ya basta. Y se quejaban de las sanciones. Y yo sé que hay como un costo humanitario de las sanciones. Pero fueron la única manera en la que el gobierno cambió su... como su camino y su lógica económica. Entonces, ahora es como que yo siento que están viendo que se las pueden levantar. Y están empezando a controlar de nuevo. Y están como, voy a controlar otra vez porque... Porque es lo que me da control. Es lo que me da... O sea, si yo tengo a la población libre y haciendo dinero de forma libre, empieza a haber más recuperación de la gente. Y la recuperación económica, se ha comprobado en distintos sistemas políticos de este estilo, provocan cambios políticos. O sea, cuando la gente mejora económicamente... Ya puede pensar. Y es más probable que salga a protestar que una persona que está haciendo una cola de ocho horas por harina. O sea, incluso, una de las cosas que hacen estos tipos de regímenes es eso. O sea, si tu población solamente está enfocada en sobrevivir todos los días, no tienes tiempo para pensar en otra cosa. Pero al mismo tiempo puede ser contraproducente porque estás tan desesperado que vas a buscar cualquier cambio. Porque ahora vemos los años en donde fueron las peores protestas fueron los años en los que estaban más en la mierda. O sea, 2017 fue uno de los años con más hiperificación. Fue uno de los peores años. Entonces, creo que hay muchas cosas que considerar. Y por eso digo, yo creo que voy a esperar a ver qué coño hacen y coño dicen. Porque ahora estamos viendo como unos cambios así como what's happening y creo que hay que darle tiempo. Porque yo tengo la teoría esta de que el madurismo es mucho más pragmático y que está como no abrazando, pero está dejando que los dólares fluyan. Pero por algo no han derogado las leyes. Ellos nunca en su vida... Pero apenas les deje de funcionar, lo van a volver a poner. Ese es el punto. Que Venezuela es un país, por eso uno de los países con más riesgo político es Venezuela. Es porque no tienes la capacidad como de prever tu futuro a largo plazo, mediano plazo. O sea, ahorita literalmente estamos pensando, vamos a esperar qué pasa en los próximos meses para yo saber cómo puedo proyectar. ¿Sabes? Siempre es como un riesgo, una vaina. ¿Sabes? El tipo de cambio cubano. Que no entiendo muy bien cómo funciona, pero sé que hay como una moneda que solo manejan los cubanos y una que manejan los turistas. I didn't know that. Bueno, yo creo que puede pasar algo así aquí. Que nos quieren cubanizar. Que como que los turistas manejan un tipo de cambio que los venezolanos no. Y allí puede haber algo por allí. O sea, esto estoy yo especulando. Estamos aquí echando paja porque la verdad estamos confundidos. Pero es que estoy seguro de que no van a dejar esto tan libre por mucho tiempo. Es que nunca fue tan libre, pero creo que ahora va a salir que... O sea, ahorita es libre. Tú puedes comprar dólares en la calle y manejas dólares como si nada. Ay, Dios mío. Te imaginas que me vuelvan a decir que no. Claro. Pero es que ellos quieren volver al Bolívar. No va a pasar. Ellos no quieren ser el gobierno que destruyó el Bolívar. Pero no va a pasar. Por eso le pusieron el IGTF. Es imposible, marico. No va a pasar. Bueno, pero es que la dolarización todavía no es completa. Es que nunca, nunca. No es financiera. Nunca va a haber una dolarización real en Venezuela. En algún momento van a tener que volver al Bolívar. Y una de las maneras puede ser un control de cambio. Como que pueden cambiar los dólares aquí y recibir Bolívar. Marico, que la diga. Y vamos a usar solo Bolívar en Venezuela. No sé si con un control de cambio lo van a lograr. Pero yo estoy seguro que no debe estar fuera de sus cabezas en este momento. Pensar en algo así. Deben estarlo considerando. Quizá estarán esperando el mejor momento. Aunque no se sabe porque Chávez dijo en un video en el 2008 que cómo le costó poner el control de cambio. Que era peleas y peleas con los ministros. Ah, sí, verdad. Hasta que lo decidieron en una madrugada en Miraflores. Y que al final la gente sí ha entendido que era necesario el control de cambio porque si no Venezuela se iba a quedar sin reservas internacionales y bla, bla, bla. Pero yo no sé qué tan a favor estén del control de cambio los otros sectores del gobierno. Yo no sé. Ese estrés a la gente la oposición no puede capitalizar demasiado fácil. O sea, le estás dando como otra oportunidad a la oposición de que capitalice el descontento. O sea, cualquier cosa que de verdad... Eso puede ser. Eso es algo que incluso lo dijo Paola y es algo que uno siempre tiene que tener en mente con Venezuela. Es que Venezuela literalmente es el país del impredecible. O sea, tú puedas tener mañana algo súbito o algo rápido en que sea un hito o un punto de quiebre o de inflexión. para que pase algo en el país y que catalice algo político y no sabemos. Y te doy un nombre de ese posible hito. Conde. Coño, te voy a decir algo aquí hablándolo. No está tan loco. El Conde tiene intención de voto. O sea... Ha comunicado sus ganas de... Que lo está pensando en lanzarse de candidato. Lo dijo en el programa de Shirley. Que está pensándolo e incluso aquí vamos a suponer que todos creemos en la encuesta que está aquí en Venezuela o que le damos una credibilidad imparcial a las encuestas pero... Yo no le doy mucha credibilidad. No, yo tampoco. La gran mayoría de las encuestadoras aquí en Venezuela están parcializadas pero en fin algunos números hay que buscar pero él... O sea, una cosa que él mencionó es que está... O sea, es el único líder opositor que tiene la popularidad igual a la de la cava. ¿No? Entonces es como mira, eres una persona que puede conectar con la gente de abajo porque... Marico, eres el con del guachar me explico. Obviamente va a conectar. No es un carajo estúpido. No es un carajo muy ridículo. Y ahorita... Es abogado. Ustedes le ven el porte al carajo en la entrevista y ustedes dicen mira... Creo que está haciendo un doctorado en algo. Yo no sé, o sea, me parece que qué bolas que salió de la nada y que... No sabemos si la oposición lo va a agarrar, pues. Ojo, no de la nada. Él fue precandidato en el 2006. Pero ahorita es como yo hoy que escuché otra vez su nombre. Claro. ¿Sabes? Como que no lo voy a escuchar desde hace antes. Pero siempre se ha considerado. Sí. Pero entonces hay que ir a una vaina. Vamos a suponer que él sea un candidato que tú puedes explotar que me parece muy cool porque estás proyectando como outsider y en los momentos en los que la sociedad no cree en sus partidos políticos bla, bla, bla. El outsider es la mejor opción y le puede quitar... Y el conde tiene credibilidad. Y tiene credibilidad y la otra que se pica se muestra como outsider eres María Corina y es como... Claro, pero él se muestra como que yo no soy de parte de la unidad. Claro, sí. Y entonces ¿qué va a pasar con el conde y el guacho? Me parece loco porque yo siendo oposición yo digo vamos a unirnos alrededor de este carajo porque podemos tenerlo. El conde y María Corina juntos como una... No vale. Yo siendo la oposición en general porque esos dos juntos no existen. No sé, pero capaz una dupla si se ponen de acuerdo. El conde candidato y María Corina que soy, no sé, vicepresidenta a pesar de que eso no es una dupla que existo en Venezuela pero you never know. Pero hay muchas cosas o sea, algo que hay que volvemos a tener en cuenta las elecciones en autoritarismos no funcionan como elecciones normales pero puedes utilizarla como un mecanismo para agarrar a la gente y presionar. Entonces imagínense que alguien que tenga... Coño, yo me imagino a la persona que no esté dentro del grupito de oposición que me diga vamos a votar yo voy a Maracaibo a votar. No, mentira, tampoco así. A Maracaibo me voy a votar por esto de Del Guacar. ¿Vos votás aquí en Caracas? No, hombre, que si me toco. Yo debería cambiarme, ¿verdad? Yo también me da la DJ a votar por allá. Yo creo que yo debería cambiarme. Pero yo no sé si voy a votar a fin de cuentas. No, yo no voy a votar. Yo quiero votar pero quiero votar por un candidato de verdad. No es un hediondo que me vayan a poner otra vez que vaya a perder. Yo no voy a votar. Quiero votar si tengo esperanza de ganar. O sea, mi único voto fue... ¿Vos votaste con Capriles? Ya tenías 18. Sí, 2012. Yo voté. Yo, mi único voto fue en 2015. ¿En serio? Qué bola. Yo también voté en 2015. Y gané. Sí, sí. Y fue la única... Yo perdí, mi candidato perdió. Bueno. Pero bueno, hasta aquí dejamos el episodio de hoy sobre qué fue Cadivi, cuánto costó el dólar oficial y paralelo durante los últimos... Esto es un episodio de memoria. 15 años, un episodio de memoria que es importante tener porque hay que recordar que cuando los precios suben la culpa no es del comerciante, son decisiones de política económica. Por favor, no la culpa no es convenciarte, no vayan. sepan quiénes son los responsables. A reclamarle al Señor porque te está cobrando al vaino que no es. Yo entiendo que uno da rabia porque... Pero los odios somos los dos. Los culpables son los de allá arriba. Ecolecuada. Entonces, lo importante es que tengamos conciencia de esto. Y en conclusión... Quedamos a medias. Con las medias de osito. Y con las medias de café. Los esperamos en Patreon para más contenido exclusivo. Los esperamos en nuestras redes sociales. Y por eso con 5 dólares al mes. Solo 5 dólares y nos ayudan a seguir creando contenido. Twitter, Instagram, TikTok. Tenemos todo. Síganos por todos lados. Suscríbanse, denle a la campanita para que les avise cuando tengan un episodio todos los miércoles a las 7 de la noche. Y los esperamos en el próximo episodio donde hablaremos de tradiciones navideñas, ¿no? Tradiciones navideñas. ¡Uh! ¡Yupi! ¡Yupi!